Guillermo Pérez Norica fue un escritor de Martínez de la Torre fallecido recientemente y escribió una bella joya de la literatura con una gran calidad narrativa que se encuentra al nivel de los mejores escritores veracruzanos. Una historia que convida describiendo desde la infancia, su juventud y anécdotas de su vida. En dos títulos llamados Memoyotzin, que aquí lo tenemos con nosotros, y Memoyotzin II, con una prosa pulida, elegante. Las páginas se encuentran en una riqueza extraordinaria. En sus páginas, todas las experiencias vividas, su pasión por los árboles, el tallo, el crecimiento, el campo, su vida juvenil, todo. Todo esto aparece en sus libros de escrito de una forma maravillosa, la verdad, envidiable. Y bueno, fallecido recientemente, lo recordamos hoy. Hoy, en estos días de muertos, al igual que al gran ser humano, escritor y periodista de aquellas latitudes, que lo fue sin duda Luis Humberto Muñoz Vásquez, que publicó en vida este libro muy sentido llamado Crónicas de un Parapléjico. En este libro nos comparte su fortaleza de espíritu ante la adversidad. Ahí nos invita a conocer su larga experiencia dentro del periodismo, con infinidad de artículos, los momentos dulces y amargos de la vida, en un compendio motivador. Ambos amigos fraternos de la hermana ciudad de Martínez de la Torre de Veracruz, que dedicaron parte de su vida al ejercicio de las letras. Es grato recordar el aporte y legado que dejan a la posteridad.